Sigue pasando el tiempo Las vueltas se ajustaban En un mundo ejércico El mundo auténtico se acerca ¡Se acerca! Cree que son billetes verdes Cree que son billetes verdes Condenado a dar el santo Santo contra el negro asfalto Un artista del asalto Asalto a mano armada La muerte Ronda sus pasos Y al paro cada una muleta Toma lo que puede Sin dinero en el concilio Va buscando papeles míos No distingue los colores Cree que son billetes verdes Y ahora que Y ahora que Y ahora que Y ahora que Pero rique ¡Pero rique! ¡Cuál es el mundo y más suerte!